Amigos bienvenidos a Master Shots, mi nombre es Alex y el día de hoy les vengo a preparar este delicioso Whisky Sour Hecho con bourbon, con jugo de limón y con un poquito de naranja y cereza Vayan por su lápiz y su papel porque estamos a punto de iniciar, que lo disfruten Para preparar el Whisky Sour vamos a utilizar Whisky, de preferencia bourbon Vamos a utilizar jugo de limón, piel de naranja, azúcar y una cereza de marrasquino Lo primero que vamos a hacer es en nuestra coctelera vamos a mezclar nuestros ingredientes Vamos a mezclar 30 mililitros o una onza de jugo de limón recién exprimido Vamos a mezclar 40 mililitros de bourbon Ay, otra vez estoy estrenando, me gusta esto de la estrenación a mi Ay, 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 40 mililitros de bourbon y una cucharadita de azúcar blanco Así sin hielo y ya hice tonterías Así sin hielo vamos a mezclar nuestros ingredientes Esto se llama hacer un dry shake o shakeado en seco Lo voy a mezclar durante 10 segundos para que se disuelva muy bien el azúcar Perfecto, ahora lo que voy a hacer es voy a poner dentro de mi vaso un poco de cáscara de naranja No le echo de una vez los hielos al shaker para que no se me vaya a diluir Aparte de que así se debe de preparar primero un dry shake y posteriormente ya una mezcladita con hielos Entonces aquí tengo mi cascadita de naranja y lo que voy a hacer es darle una emparejadita con un cuchillo Entonces con un cuchillo, con la ayuda de un cuchillo le vamos a dar una emparejadita Acuérdense que no tenemos que ponerle mucha fuerza al momento de sacar la cáscara Ahorita si le hice hoy como me ha enseñado Vianney con calmita Para que la cáscara no se traiga mucha cosita blanca Porque acuérdense que eso hace que la cáscara no sea tan maleable Y como lo vamos a meter se va a hacer un poco amargado Entonces lo voy a exprimir así y le voy a dar una pasadita al vaso para que se impregne de los aceites Y voy a meter esta cascadita Voy a poner ahora si dentro de mi shaker Primero voy a limpiar el platito aquí porque estamos un poquito amontonados Ahora si dentro de mi shaker voy a poner hielo para enfriar Nada mas le puse 3 hielitos no lo voy a poner mas Y otra vez vamos a shaker de 10 a 12 segundos Listo ya esta bien empañadito ya esta bien frio Lo que voy a hacer es poner un poquito de hielo a mi vaso con la cáscara de naranja Y voy a servir mi mezcla Mi mezcla Mi mezcla Le voy a poner así para que vean ustedes la cascarita que bonita se ve Hasta la ultima gotita Y terminamos de decorar con una cerecita de marrasquino Se la vamos a echar directo al vaso así junto con la naranja Aquí lo tienen amigos Whisky sour Una mezcla muy sabrosa Es una mezcla Así que disfrútenlo Y si les gusto el video denle like y compartan Bueno aunque no les haya gustado Denle like y compartan Háganlo Y si les gusto el video del 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 video del